El cáñamo puede salvar a la humanidad, proporciona comida, ropa y un techo, tres elementos básicos y también papel, uno de los productos más necesarios para el hombre. Al Tribunal Superior de Justicia o de quien sea competencia que sea legal esta sustancia, le dirijo esta diligencia. Con la venia yo venía señoría, con una sugerencia, no sé si sabía que maría, nunca mataría, yo diría que la vida largaría o de alegría se la llenaría. Llámeme si quiere toxicómano, yo prefiero copa ya humano, simboliza mejor la labor de este mono, que solo tiene mono de todo lo que no es monótono. Mi vida es mi trono, vivo índico sativo, según el tono con poco me activo, soy reflexivo y como veas escribo como hace drago escotado. No sé si ha notado que la gente se ha culturizado donde antes había un platón, ahora hay un millón, la inquisición ya no tiene tan fuerte agarrado el timón. La fe ya no se siente, está decadente y el pueblo tiene tendencia a la violencia, es deprimente, sea inteligente, en muerte ahorraría, el traficante de María no existiría. Sobraría policía y bastantes penitenciaría, si no quiere le pediría su renuncia inmediatamente, pues su proceder no es eficiente. La María canaliza la energía, hace que se ría y agudiza la alegría, prohibir la señoría, es una tontería, yo me dejaría de hipocresía y la legalizaría. La María canaliza la energía, hace que se ría y agudiza la alegría, prohibir la señoría, es una tontería, yo me dejaría de hipocresía y la legalizaría. Acabaría con la fiebre destructora de bosques, con los litre que quieren obtener beneficios inmediatos, caiga quien caiga. Yo, es parte de mi ciencia, perdone la insolencia, es la falta de paciencia por no ver la coherencia, en vuestra justicia por ver más bien la avaricia. Y estupidez, válgame la sensatez de guía, porque la gangue a nadie amargaría, yo con usted señor juez, me lo pensaría si vería que esta pontonia a la salud pública nunca atentaría. Sonría, que es gratis todavía, todavía tiene su final, al igual que la manía de mantenerla ilegal, que no, que no lo dudaría, la cabeza o la mano seguramente perdería. La María canaliza la energía, hace que se ría y agudiza la alegría, prohibir la señoría, es una tontería, yo me dejaría de hipocresía y la legalizaría. La María canaliza la energía, hace que se ría y agudiza la alegría, prohibir la señoría, es una tontería, yo me dejaría de hipocresía y la legalizaría. La María canaliza la energía, hace que se ría y agudiza la alegría, prohibir la señoría, es una tontería, yo me dejaría de hipocresía y la legalizaría. Gracias.